Dime qué pasó, no me dejes estar sin mi amor Dime por favor, si ese ayer yo era tu amor Esto no puede ser, así no se puede quedar Si no me llamas más, a mi loba irte a buscar Sabes que, solo tengo ojos para ti Pero si, desaparece, no puedo verte It's so sad, that you broke my heart No me dejes mucha opción, voy a olvidarme de tu amor It's so sad, yo no soy tu crush No me dejes más opción, que olvidarme del reloj Pintok, Tintok, Tintok Pintok, Tintok, Tintok No es así si, culpa de la luna es justa, todo te eres pisi Lo sé lo que hago cuando me tomo no drink, drink Me la volta en la cabeza y me hace tic-tac, 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 tic-tac Fui como el doctor que tengo, tic-tac, quítame este mar que tengo lejos y dice tic-tac Pa' la malas hachas tengo como un antibiótico, macroscópico, super biónico Sabes que solo tengo ojos para parar Pero si desapareces, no puedo perder It's so sad that you broke my heart No me dejas mucha opción, voy a olvidarme de tu amor It's so sad, ya no soy tu crush No me dejas mucha opción, quiero olvidarme de tu amor Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, tic-tac